Va, es la hora. A recargar. Atención, pero ¿qué? ¡Déjalo ya, Zoe! ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Atención! ¡Atención! ¡Muy bueno! ¡Recarga! ¿Qué hace el calcio está haciendo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Recarga! ¡Adéjala! ¡Recargando! ¡Este túnel era una ratonera! ¡Por aquí tenemos armas! ¡Por aquí tenemos armas! Vía bloqueada ¡Cargando! ¡Oigo a un boomer ahí! ¡Boomer! ¡Cargando! ¡Hay armas! ¡Pargando! ¡Venga! ¡Recarga! ¡Cúbreme! ¡Alerta! ¡Recarga! ¡Aquí hay un refugio! ¡Recarga! ¡Entrad todos! ¡Charger! ¡Me han dado! ¿Podéis ayudarme aquí? ¡Ah, sí! 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 ¡Esto se va al garete ya mismo! ¡Volvamos ahí fuera! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Recarga! ¡Suscríbete al canal! 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 No me molan las estaciones en ruedas. ¡Cuidado! ¡Recargando! ¡Joder, Bill! Necesito curarme. ¡Aquí hay un arma! ¡Subamos! ¡Recarga! ¡Cogeré un Molotov! ¡Otra pistola! ¡Puede ser útil! ¡Recarga! ¡Erodeo un Hunter! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Aquí hay un arma! ¡Recarga! ¡Otra pistola! ¡Fuelta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya casa más chunga! ¡Suscríbete al canal! ¡Cojo píldoras! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Escuchad! ¡Hagamos aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Recargando! ¡Yo aquí! ¡Hay un botiquín! Vamos, deja que te cure. Gracias. De nada. En la buena. ¡Aquí hay un monotón! ¡Aquí hay un monotón! ¡Aquí hay un monotón! ¡Píldora! ¡Por aquí! ¡Recarga! ¡Aquí hay un monotón! ¡Aquí hay un monotón! ¡No, no, no! ¡Escuja! ¡Atención! ¡Sup! 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 ¡Hay granadas! ¡Hay granadas! ¡Recargando! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mirad allí! ¡Protégeme! ¡Morotops aquí! ¡Mira si hay provisiones en esa casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Granadas! ¡Gracias! ¡Woohoohoo! ¡Witch! ¡A recargar! ¡Por aquí! ¡Me odio los pueblos! ¡Aquí hay armas! ¡Recarga! ¡Recarga! Podemos ir al río por aquí. ¡Odio el agua! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Recargando! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Hay armas! Se va bien teniendo ¡Recarga! Vamos ¡Vale, hay un barco en camino! ¡Ya llegan, chicos! ¡Vale, hay un barco en camino! ¡Vale, hay un barco en camino! ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Vale,μη! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya llegamos! ¡No, no, no! ¡Oh, mea culpa! ¡Joder! ¡Guay! ¡Cúbreme! ¡SAL! ¡Oh, mea culpa! ¡Cinco minutos, sigamos! ¡Eh, fijaos en esto! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Me he arrebatado! ¡Resaltando! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Charger! ¡Cargando! ¡Unición! ¡Buen tiro, abuelo! ¡Recarga! ¡No! ¡No! ¡Atención! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Recargando! ¡Que alguien eche un vistazo! ¡El barco está aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no te muevas, por favor! ¡Vamos allá! Esto... ¡Muchas gracias! ¡No paréis! ¡Vamos! ¡No paréis!